muy buenas a todos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy traemos a barro racing un juego de carrera donde vamos a estar con un vehículo así que después lo podemos ir personalizando y todo así que bueno vamos a ver qué tal nos va en esta primera interacción que vamos a tener con este juego y vamos a ver si veo que tiene mucho apoyo vamos a seguir trayendo más carrera de este juego igualmente para que sepan hay diferentes tipos de barros así de lo que sea el juego pero bueno en este caso va a ser el barro racing que es pura y exclusivamente de carrera con un tipo de auto en particular así que bueno lo vamos a meter ya directamente con el gameplay hoy ya estamos acá vamos a jugar primero en solitario podemos elegir el auto naranja obviamente es de sencillo para por lo menos para que sea el primer mapa tres vueltas mis autos dos estrellas sol nube etcétera muy bien salgo en posición 10 speed bien creo que no tengo que hacer nada más que solamente acelerar nada más vamos bien 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 me adelanto me adelanto bien vamos vamos chocamos chocamos quinto quinto bien bien un turbo acá nomás sabés cómo no bien segundo no chocamos no bien ahí ya todavía podemos vamos bien 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 estando en esta posición uy me enganche más no ven acá siento como que pierdo el control del auto ven ok acá acabo de elegir otro tipo de mapa y les puse esta clemencia somos cinco autos en esta vez va a ser de noche no veo nada vamos ahora sí que no veo nada vamos un segundo bien bien buena buena son vueltas reservaban este que va primero va muy bien viene bien viene bien pero lo puedo pasar creo que lo puedo pasar en cualquier momento no tengo y casi casi te tengo te tengo ahí hermanito primero vamos no sé cómo es el mapa porque antes lo tenía en referencia al otro pero bueno bien tranquilo no cantemos victoria no cantemos no cantemos no cantemos no cantemos bien bien era por acá no sí vamos 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 nuestra primera victoria vamos nuestra primera victoria vamos bien 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 octavo séptimo otra vez siempre me la mando yo no tengo el ojo bien bien hoy estamos ahí estamos ahí lo tengo ahí acá pasaba el negro que antes había salido el primero bien cuarto cuarto bien bien tercero segundo y me cago en el violeta no estoy y no para atrás bien estaba ahí pero siempre me pasa algo cuando estoy primero es me trata me chocan no sé qué y ahí la cago pero esta vez no va a ser así vamos 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 no me vas a ganar no me vas a ganar y no voy a chocar no voy a chocar no voy a chocar no soy buena persona no voy a chocar vamos cuarto tercero y primero y autito blanco agarrate porque el naranja viene con tutti vamos primero bien ahora sí ahora es cuestión de mantener la punta en tranquilidad listo ya está no tengo que pasar a nadie así que ahora es jugar sin chocar casi más me la encajo mal ahí bien saltamos brinca pequeño chiquito brinca como nunca ha brincado bien esta es una de las partes más difíciles creo bien 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 de acá esta también el tirabuzón me están pisando los talones pero creo que venimos bien 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 yo estoy concentrado focus focus acá siento motores atrás mío así que puede ser que esté muy cerca mío vamos creo que acá la ganamos tenemos que doblar no tenemos que doblar y ahí se ganamos vamos muy bien primero vamos muy bien vamos vamos y así que bueno gente vamos a dejarlo hasta acá espero que les haya gustado si veo que tiene este vídeo mucho apoyo vamos a traer los demás barro que también los tengo y que creo que son del mismo estilo y todo pero como van cambiando lo que sería en el tema de los vehículos y todo recuerden suscribirse darle like y compartir si les está gustando de todo este tipo de vídeo que estamos trayendo a lo que sigue el canal y nos vemos gente en un próximo gameplay muchas gracias a todos por lo que están ahí la verdad se agradece muchísimo el apoyo que le están dando al canal y nos vemos en un próximo gameplay muchas gracias a todos y hasta la próxima chau